¿Cómo están peloteros? Arrancamos con toda la noticia deportiva. Pedro Troglio dejó oficialmente a la U. Eric Cantón arribó a nuestra capital, se sabe que dará una entrevista a un medio local. Estos serán los precios para el partido entre Cristal y el Sport Huancayo, el árbitro será Diego Aru. Ruiz Díaz también llegó a Lima y esto dijo, muy contento de estar aquí y muy feliz también por Paolo, todos hemos vivido, yo lo viví en vivo, el partido de Paolo y estamos felices por eso, ahora esperamos que todo salga con normalidad, dijo el atacante de la selección en su arriba del aeropuerto Jorge Chávez. Hablando de Paolo, este habló para América sobre su convocatoria. Sí, seguramente. Después de seis meses de estar fuera de los campos, volver a jugar, creo que, como lo dije ayer, fue un liga lindo, especial para mí. Todo el Perú sabe de mi comportamiento, que siempre, a través de toda mi carrera profesional, he sido un profesional, me he cortado como un profesional, nunca he tenido un escándalo. Yo creo que por eso mismo, por pasar esta injusticia, creo que el pueblo peruano lo sufre. Pero bueno, yo estoy, como lo dije, estoy muy confiado, sé que todo va a salir bien, sé que voy a poder estar en el Mundial, porque soy inocente, no dice nada. Estoy preparándome para todo lo que se viene, para estar bien en mi equipo y para estar bien en la selección. Ha vuelto a ponerse la rubro negra, pero la blanquirroja aún lo espera. En pocos días se conocerá la lista de los llamados para los próximos amistosos de Perú, y Paolo espera estar presente en la convocatoria. Una semana y media en la convocatoria para Escocia. ¿Tú esperas ver tu nombre ahí? Sí, definitivamente, claro. Yo hago todo lo mejor para ser llamado. Y así como mis compañeros dan lo mejor en sus equipos para ser convocados, yo también hago lo mismo aquí. De paso, el delantero subió esta foto a su Instagram. Estos serán los precios para el partido entre Perú y Escocia en el Estadio Nacional. Las populares están a 99 soles, o sea, casi 100. ¿Tú irás al estadio? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Por cierto, será por sorteo y darán solamente dos entradas por persona. Bengocher aseguró que Butrón no tapará contra Boca. Mr. Chip habló sobre Claudio Pizarro. Yo no soy objetivo con Pizarro porque es un futbolista por el que siento una admiración total. Su situación me recuerda al caso de Raúl, que ha sido el máximo exponente de fútbol español durante 15 años. Sin embargo, en el momento justo en el que se retira de la selección, España comienza a ganarlo todo, explicó en conferencia de prensa. Luego agregó, ¿Es culpa de Raúl? Pues no. Solo que su retiro coincidió con la llegada de jugadores como Iniesta, Xavi, Villa, Torres, etc. Si todos esos hubieran llegado hace 10 años y con Raúl más, seguro España hubiera ganado otro mundial. El fútbol no solo es de eliminatorias. El hincha le quita el valor a todo lo que ha conseguido Pizarro en Europa, que desde luego es impresionante. El mejor futbolista de Perú en los últimos 20 años, para mí es Claudio Pizarro, finalizó sobre el tema. También aseguró que la bicolor pasará a los octavos de final. Y por último, también le dedicó unas palabras al nene Cubillas que los podrás encontrar en su Facebook. Alianza Lima oficializó el amistoso de Ronaldinho contra el Boys. Pedro Aquino habló para la prensa. De hecho, todavía no hay nada. Nadie está asegurado en la lista de convocados. Solo están convocando para trabajar. Personalmente, más que ansioso, estoy emocionado. La decisión la voy a tomar con mucha tranquilidad. Y espero estar en los 23, dijo el jugador. Un hincha de la selección peruana le cantó a la bicolor por los parlantes de un supermercado. El portal World.com incluyó a César Cueto dentro de los mejores 5 volantes de la década del 70. Y también de toda la historia. El Ciego Plita se aseguró que solo 23 jugadores estarán incluidos en la lista final de la selección peruana para el Mundial de Rusia 2018. Renato Tapia habló para la BBC. Va a ser como salir de un pueblo para llegar a una gran ciudad. O sea, refirirnos al Mundial. No solo en términos futbolísticos. También en cuanto a la organización, la concentración y estar juntos un mes. Algunos de los checos nunca han estado en Europa. Declaró el volante de la bicolor en una entrevista a la BBC. El gerente de la U aseguró que si quieren llevarse a Alberto Quintero, tendrán que pagarle una fuerte suma de dinero. Carlos Mesa y Sebastián Cabero, volantes de Cristal y Alianza, de las menores. Viajaron este martes a Francia para tener una experiencia en el Langers. Por último, Cartagena habló para Fox Sport Perú. Claudio Pizarra es un crack y si Paolo no está, sería lindo que vaya a la selección. ¿Cuánto quisiera alguno de nosotros ganar un poquito de lo que ha conseguido Pizarra en Europa? Jugadores de su experiencia siempre aportan mucho a la selección. Bueno, eso es todo por mi parte, espero que te haya gustado el video, si es decir, regalame tu like. Mañana subiré varios videos, así que estén al tanto. Un abrazo.